El portero vale Ya lo hemos comprobado Joda como me lo ha hecho Un tío se le ha apasado con otra punta Saltando también va Mira las dos ataques que le ha pillado se le ha intentado chupar solo, muy mal tío Si, estaba mal Bueno, está calentito ¿Calentito o como con una hora? Como por la izquierda aca Tiro la capa Me falta el bastón tío Que es el parado No Que es el parado Como sale This is why ¡Uf! 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 ¡Está corto, tío! ¡Está andando aquí sobre mí! ¡Vamos! ¡Uf! ¡No! ¡Ay! ¡Ya coge! ¡No! Ya, pero... ¡Vamos! Uy, tío, el Lapa, tío, cómo soy tan chay, tío. ¡Tío, vamos a ver el next game! un gaya un gaya bye 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 y 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